Música Hey hola que tal amigos de Youtube, yo soy su amigo MyPower Y el día de hoy estamos aquí en el tutorial de como actualizarnos a la versión beta 1.17 Es una versión beta pública, pero hay que seguir unos ciertos pasos para poder probar esta versión No nos llega de la nada, no nos llega así por arte de magia Así que si tu no sabes como actualizarte a esta versión para probarla Ahorita en este tutorial te voy a explicar como hacerlo Y del mismo modo que lo vamos a hacer De ese mismo modo también puedes quitar la beta y devolverte a la 1.16 estable Para jugar en la online, etc Lo primero que tenemos que hacer es tener el juego original Solamente los que tienen el juego original van a poder probar esta beta pública Y les voy a hablar un poquito acerca de lo que viene en esta beta pública Va a ser una breve explicación de lo entre comillas más importante Les voy a dejar todos los cambios que tiene esta versión Se los voy a dejar aquí en la descripción de este video Y va a ser obviamente traducido con el Google Translator Y pueden cambiar muchas cosas Y recuerden que solo es una beta No es nada estable No es para nada estable Va a tener bugs y todo Así que recuerden que es una beta Y que sale el próximo 7 de mayo Esta actualización Junto con el Scandinavia DLC Que va a costar alrededor de 200 pesos mexicanos Vamos a ver Vamos a ver Algunas de las cosas que añade esta beta Los cambios más significativos para mí Añade un mejor motor de renderizado Esto que quiere decir Que va a consumir menos memoria De nuestra tarjeta gráfica Va a funcionar un poco mejor Dice que también nos va a ayudar con mejoras En el tráfico de la inteligencia artificial Siempre dicen eso Y yo veo que siguen chocando los coches De igual manera Siguen chocando Te siguen arrebasando Se te meten Etcétera Yo creo que en las mejoras de tráfico No les creo Dice que va a tener una mejor suspensión Con amortiguación simulada Y que va a ser muchísimo mejor Esa no la he probado Dice que va a hacer mejoras En las transmisiones secuencial Y en las transmisiones automáticas Va a haber una realmente Una mejoría En lo que son las transmisiones Y otra cosa Dice que el freno de motor Ya no va a funcionar más Si tienes tú Pisado la tecla O el embrague acelerador Y ya no va a funcionar Antes podías tú picar el freno de motor Y seguir acelerando Ahora ya no va a funcionar más esto Y bueno Estas son algunas de las cosas Otras de las cosas Que va a mejorar La telemetría Con los 64 bits Va a ser mucho mejor El consumo va a ser Más real El consumo de combustible Va a ser muchísimo más real Y otra de las cosas Que van a mejorar Son las mejores gráficas Y el cielo va a estar mucho mejor Va a ser algo así Parecido como a los mods de gráficos Va a ser mucho mejor el cielo El día La luz del día La luz por la noche De la luna Etcétera Va a ser mucho Mucho mejor Y el volante Ahora sí Ya va a alcanzar Los 900 grados La animación La animación Perdón Del volante Del conductor Ahora ya van a girar Los 900 grados Y otra cosa Que han añadido Han añadido más Y caras de conductores O sea Más de las tarjetitas Cuando editabas tu perfil Ya ves que Tenías que poner una Colocar una foto Del conductor Ya va a haber muchos más Esto lo puedes modificar En editar perfil Y bueno Todos los cambios Van a estar aquí En la descripción Y ahora lo más importante Es te voy a decir Cómo actualizar tu juego Primero hay que irnos A nuestra biblioteca de juegos Buscar nuestro Eurotruck Simulator 2 Y aquí en Eurotruck Simulator 2 Vamos a darle Click derecho Después propiedades Aquí nos van a ver Unas pestañas Nos vamos a donde dice Betas Escogemos Aquí donde dice Salir de todos los programas Betas Y escogemos La 1.17 Public Beta Aquí la vamos a ver Public Beta 1.17 Y listo Una vez que tengamos esto Ya se nos estará Empezando a descargar Y para quitarla Solamente hay que darle Click Y poner Salir de todos los programas Beta Así vamos a salir De nuestros programas Beta Y vamos a volver A nuestra 1.17 Pero para tenerla Vamos a darle aquí Public Beta Vamos aquí en cerrar Nos vamos al apartado De descargas Y vemos que está descargando Pesa 1.4 GB Y no va a tardar mucho Va a tardar alrededor De unos 15 minutos Ya depende de su conexión Y no va a tardar Mucho que digamos Y bueno Vamos a probarla ahorita Que se descargue Voy a grabar un video Ahora sí Ya hablando Más acerca De lo que es Esta nueva actualización Y para mostrarle Los efectos visuales Y el rendimiento En el juego Pero eso va a ser Más adelante Este video va a estar Más adelante Este solo es el tutorial De cómo actualizarnos A esta versión beta Así que por mi parte Es todo Les dejo Los links En la descripción Del blog Para que vean Completamente Los cambios Y bueno Más tarde Más tarde Van a tener el video Ahora sí El video dentro del juego De esta nueva actualización Espero les guste este videito Dejen su super like Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Enjoy Joy Adiós.